No vivas para que tu presencia se note Vive para que tu presencia se sienta Somos un grupo azúcar Con mucho amor Azúcar Lo siento jamás pensé extrañarte como hoy Igualmente jamás pensé que llegaría a odiarte Al punto de querer matar Entiendo tus razones porque conmigo y no con otra Si para ti fui especial O solamente querías ver Si resistía mi corazón Pero todo se acabó Cuando mataste a mi corazón Maldito el día yo morí De tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó Cuando mataste a mi corazón Maldito el día yo morí De tanto amor que sentía por ti Y moriste Ay moriste Tú también Nunca es tarde para luchar por lo que quieres Tarde será Cuando ya no estés en este mundo Somos un grupo azúcar Somos un grupo azúcar Somos un grupo azúcar Azúcar Lo siento jamás pensé extrañarte como hoy Igualmente jamás pensé que llegaría a odiarte Al punto de querer matar Ahora entiendo tus razones porque conmigo y no con otra Si para ti fui especial O solamente querías ver Si resistía mi corazón Pero todo se acabó Cuando mataste a mi corazón Maldito el día yo morí De tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó Cuando mataste a mi corazón Maldito el día yo morí De tanto amor que sentía por ti Y moriste Y moriste Ay moriste Tú también Tú también Cada lágrima que dejamos por ti Es una cosa de mi alma herida No 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 Pero todo se acabó Cuando mataste a mi corazón Maldito el día yo morí De tanto amor que sentía por ti De tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó Cuando mataste a mi corazón Maldito el día yo morí De tanto amor que sentía por ti Maldito el día yo morí 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 De tanto amor que sentía por ti